Vamos a hablar sobre el intervalo de confianza y el valor de P. Soy la doctora Liniz Reyes y voy a tratar de que esto sea lo más sencillo posible. Cabe destacar que esto es aplicado más para médicos y estudiantes de medicina. Si quieren saber más detalles, pues pueden investigar por otras fuentes. Aquí mi objetivo es que se pueda interpretar un intervalo de confianza y un valor de P y que esto se pueda entender de una vez por todas. Primero tenemos que comprender lo que es una hipótesis y para qué se utiliza. Sé que han escuchado sobre las hipótesis, que hay una hipótesis nula, que hay una alterna, etc. Pero primero lo primero, ¿por qué necesito una hipótesis? Porque en la ciencia no se puede decir, no se puede afirmar que una cosa se relaciona con la otra. Esas cosas las vamos a llamar variables. Las hipótesis que una variable se relaciona con la otra no se puede confirmar hasta que no se comprueba. Y lo primero que hacemos es hacer una hipótesis en base a una observación que tenemos. Las hipótesis datan desde la antigua Grecia. Aquí tenemos, por ejemplo, las hipótesis de Andrea Celius, que son unas hipótesis sobre las órbitas del espacio, etc. Y luego esas hipótesis se comprueban por pruebas de hipótesis, es decir, pruebas estadísticas, en las cuales yo voy a tener un resultado. Y ese resultado que obtenga lo voy a interpretar. Y ese resultado me va a rechazar o no la hipótesis que yo hago en base a esa observación. Y me va, entonces, a ayudar a poder concluir si es cierto o no lo que yo pienso, la idea que yo tengo. Entonces, por eso utilizamos una hipótesis. Nunca, nunca se puede afirmar algo hasta que no se comprueba. Entonces, tenemos una hipótesis principal que es la hipótesis nula o H0. Nula porque niega la existencia de una asociación o diferencia significativa entre la exposición de interés y el resultado o efecto. El efecto o consecuencia o resultado puede ser, por ejemplo, una enfermedad. Veremos un ejemplo en un momento. Y tengo que tener una hipótesis alterna que me diga que sí, que existe una asociación entre lo que yo pienso. Entonces, establece que la exposición está relacionada con el resultado o efecto, por ejemplo, enfermedad. Y puede ser unidireccional y también puede ser bidireccional o no direccional. Vamos de una vez con el ejemplo. Un estudio es llevado a cabo para evaluar el riesgo de diabetes mellitus en pacientes que están en tratamiento con glucocorticoides. Entonces, ese estudio debe tener una hipótesis y más de una hipótesis. Debe tener primero una hipótesis nula y luego una hipótesis o hipótesis alterna porque pueden ser varias. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es interpretar lo que quiere el estudio. Ellos quieren comprobar que el consumo de glucocorticoides lleva a un riesgo incrementado de diabetes mellitus. Entonces, lo primero que se hace es decir que no existe asociación entre tratamiento con glucocorticoides y el riesgo de diabetes mellitus porque yo no lo he comprobado y eso es lo que quiero comprobar. Y también hago una o más hipótesis alternativas de que existe una asociación, de que sí existe una asociación entre tratamiento con glucocorticoides y el riesgo de diabetes mellitus. Esta alternativa generalmente es unidireccional, pero hay hipótesis alternativas que son no direccionales o bidireccionales que no me dicen que sí hay una asociación o que no la hay. Por ejemplo, existe una diferencia de asociación entre tratamiento con glucocorticoides y el riesgo de diabetes mellitus, pero yo no sé cuál es la diferencia de asociación. Entonces, esta va en una dirección de que sí existe, pero esta no va en ninguna dirección. La hipótesis nula se acepta o se rechaza luego de hacer el análisis estadístico y la interpretación se hace con el valor de P y el intervalo de confianza, que como su nombre indica es un intervalo entre un número y otro, en donde va a caber el riesgo relativo o puede ser el odds ratio, como veremos en un momento. Sé que parece como si estuviera hablando en otro idioma, pero lo vamos a entender. Espero que el objetivo se cumpla. Entonces, precisamente de eso, de valor de P y el intervalo de confianza, vamos a hablar ahora. Entonces, en la ciencia, como en toda la vida, puede haber resultados incorrectos, puede haber errores. Esos errores se han clasificado en general como error tipo alfa o error tipo beta. El error tipo alfa consiste en yo establecer una diferencia o asociación entre dos variables cuando en realidad no existe. Es decir, rechazar la hipótesis nula y asumir que sí hay una asociación cuando en realidad no la hay. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, va a dar redundancia, que yo diga, no, no existe una asociación entre el consumo de glucocorticoides y el riesgo de diabetes mellitus. Yo hago mis pruebas estadísticas, recojo todos mis datos y el resultado me dé, el valor de P y el valor de confianza, me den que sí, que sí existe una relación. Y si yo digo que sí existe una relación, yo estoy rechazando la hipótesis nula. Es decir, yo estoy diciendo que sí existe una relación en vez de decir que no existe una relación entre el riesgo de diabetes y el consumo de glucocorticoides. Y si eso es falso, eso se denomina error tipo alfa o tipo 1. El error tipo beta es lo contrario. Es no establecer una diferencia de asociación entre el riesgo de diabetes mellitus y el consumo de glucocorticoides cuando en realidad sí la hay. Entonces, ¿cómo se disminuye el riesgo de cometer un error tipo 1 o tipo 2, que son los errores más graves cuando hago un estudio? El error tipo 1 o tipo alfa se disminuye estableciendo un valor alfa predeterminado o que es permitido. O sea, no es que no va a haber errores. Lo que pasa es que hay un rango en el que se permite cometer el error. Hay un rango de error permitido en lo que es la medicina, en lo que es la ciencia. Y eso está preestablecido, perdón, a la hora de hacer un estudio. Eso está fijo y eso ya se ha estudiado bastante. Y el error tipo 2 o beta se disminuye sobre todo aumentando el poder estadístico. ¿Qué quiere decir poder estadístico? Quiere decir ese poder, valga la redundancia, o sea, esa precisión que tiene mi estudio en base a que mi estudio sí establece una diferencia y no me va a cometer el error tipo beta de decirme que no hay diferencia cuando sí la hay, que no hay relación cuando sí la hay entre el riesgo de diabetes y de consumo de vorticoides. Por ejemplo, ¿cómo voy a aumentar ese poder estadístico? Hay tres maneras de aumentar el poder estadístico, pero la más importante es a través de aumentar la población, a través de aumentar mi muestra de pacientes que yo tengo en mi estudio. Entonces, aumentar la población me reduce en sobremanera el riesgo de cometer un error tipo beta o tipo 2. El más peligroso en medicina es el error tipo 1, aunque el error tipo beta también es peligroso. Lo que pasa es que el error tipo 1 tiene consecuencias más graves en algunos tipos de estudios. Me explico. El error tipo 2, voy a poner el ejemplo de la relación del cigarrillo de fumar con el carcinoma de pulmón. Si yo digo que el carcinoma de pulmón no tiene riesgo de cáncer de pulmón y yo hago mis pruebas estadísticas y mi resultado me da que no, que no hay riesgo de cáncer de pulmón con fumar y hay muchísimos estudios que afirman que sí, entonces yo estoy cometiendo un error tipo 2 o tipo beta y yo le estoy mandando un mensaje a la población de que sí, que puede fumar porque no hay asociación con el cáncer de pulmón. Aunque ese es un, aunque es peligroso, es un riesgo que, o sea, depende de la cronicidad, de la cantidad de cigarrillos fumados, etcétera, etcétera. En el caso del error tipo 1 es peor, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, un estudio grande en el cual yo estoy comprobando que una, que una droga sí funciona para diabetes mellitus, por ejemplo, por ejemplo, yo digo el uso de una droga X nueva sí funciona para disminuir los niveles de glicemia, los niveles de azúcar en sangre en un, en los pacientes con diabetes mellitus y yo rechazo la hipótesis nula de que, de que no, entonces, y yo digo que sí, que sí funciona, entonces, eso es peor porque ahí yo estoy dañando al paciente. Esto no es tan sencillo como yo lo pongo. Yo lo pongo sencillo para poder entender porque el objetivo es no complicarnos la vida, pero es más o menos para que tengan una idea y esto es muy, muy preguntado en exámenes y es muy importante para poder entender lo que es el intervalo de confianza y lo que es el valor de P. Entonces, yo tengo medidas de asociación, yo tengo en los estudios de cohorte el riesgo relativo y yo tengo en los estudios de caso control el odds ratio o R que en español se denomina razón de productos cruzados, razón de momios, etcétera, y hay discusiones sobre cómo llamarlo, pero uno no se complica la vida y lo denomina odds ratio u R. esto se escribe en la magnitud del efecto y son puntos de asociación, por ejemplo, un riesgo relativo de 3.0 indica que el riesgo de diabetes mellitus que es el efecto que yo tengo en mi ejemplo anterior, en el grupo que consume glucocorticoides que es el grupo expuesto a los glucocorticoides es tres veces mayor que en el grupo que no consume glucocorticoides y lo mismo pasa con el odds ratio se interpreta prácticamente igual lo único que se usa ya en estudios de caso control recuerda que los estudios de cohortes son aquellos en los que yo doy seguimiento a una cohorte a un grupo de pacientes por 5, 10, 20, 30 años esos pacientes tienen características en común y están sometidos a una exposición que me va a dar una asociación entre un factor X y esa exposición en el caso del estudio caso control ya yo conozco la asociación y yo estoy buscando una exposición o factor de riesgo una cohorte muy famosa es el Norses Health Study de la Universidad de Harvard donde han estudiado por alrededor de 30 años algo así a un grupo grande de enfermeras y se han descubierto muchísimos factores de riesgo asociados a enfermedades de hecho todavía se siguen reclutando pacientes para este estudio porque hubo una primera cohorte una segunda y ahora se están reclutando pacientes buscando enfermeras que quieran participar en la tercera cohorte entonces como mencioné anteriormente tenemos medidas de error al azar ¿por qué? porque siempre hay errores y tenemos que controlarlos el error tipo 1 y el error tipo 2 sobre todo para el error tipo 1 alfa que es el más peligroso entonces hay menos de un 5% de chance de errores que se establece de que la asociación contenida fue por azar que se demuestra una asociación como cierta cuando realmente no lo es es decir yo tengo un 5% de chance de cometer un error tipo 1 o alfa de yo decir que si hay asociación entre el riesgo de diabetes y el consumo de glucocorticoide cuando realmente no hay asociación es decir hay un 5% de error en el hecho de yo rechazar la hipótesis nula que es la hipótesis de rechazo de que no hay asociación y yo decir que si entonces siempre este 5% de chance de cometer error dentro de un estudio siempre está preestablecido y se conoce como alfa ese 5% de errores va a depender de la confidencia de la confianza de que de que yo tengo de que lo que yo estoy diciendo es cierto entonces generalmente se establece un 95% de intervalo de confianza ese es el intervalo donde va a caer el verdadero riesgo relativo u odds ratio de la población que yo estoy estudiando tomando ya en cuenta los errores al azar es decir como hay errores dados por el azar por factores que yo no controlo generalmente un 5% es lo que se permite entonces yo solamente estoy 95% seguro de de mi de mi resultado y se establece un intervalo de seguridad de confianza dentro de un 95% de seguridad se establece en base al riesgo relativo y odds ratio sabemos que riesgo relativo va a dar un valor o odds ratio va a dar un valor y se toma en cuenta un intervalo de un punto a un punto que es el 95% de confianza que yo tengo de ese resultado de riesgo relativo o odds ratio que yo estoy dando lo bueno es que ese intervalo de confianza puede ser IC o CI es establecido en las ciencias médicas y en otras como un 95% de confianza significa que me queda un 5% de chance de que pueda haber errores al azar en mi estudio y no necesariamente entonces el hecho de que yo recesarle pues eso es nula y decir que hay una relación es mentira porque se permite un 5% porque nada es recuerden que nada es 100% seguro en esto de la estadística y la ciencia porque estoy haciendo cálculos matemáticos hay muchísimos factores relacionados a los pacientes etcétera etcétera y el 99% en otras áreas más exactas como las áreas de la matemática entonces ahí yo estoy solamente con un 1% de chance de errores al azar por factores que yo no controlo entonces ahí yo tengo que estar muy 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 seguro por eso en la ciencia médica se permite el 95% porque por ejemplo trato con seres humanos que pueden tener factores distintos en su cuerpo y pueden influir de distinta manera en el resultado del estudio bien entonces el el valor preestablecido que es el alfa tiene que ver con el valor de P entonces el valor de P va a ser de un 5% pero aquí va a ser específicamente menos de 5% es decir menos de 0.05 y cuando el valor de P es decir ese chance de errores es menos de 0.05 no igual a 0.05 menos de 0.05 yo digo que el resultado de mi estudio mi o sea la precisión de mi estudio es estadísticamente significativo ese resultado es estadísticamente significativo y si yo puedo ya afirmar que si queda una relación por ejemplo entre el riesgo de diabetes mellitus y el consumo de glucocorticoides y ahí se rechaza la hipótesis nula que es que no hay asociación entre la diabetes mellitus y el consumo de glucocorticoides y se acepta la hipótesis alternativa que es que sí que hay una asociación generalmente yo quiero decir que sí que hay una asociación generalmente las ideas son así yo quiero decir sí hay una asociación entre esto y esto y esto es un peligro porque hay muchos estudios que están muy sesgados el sesgo quiere decir tienen muchos en inglés se dice bias tienen muchos errores de la colección de datos etcétera etcétera y a veces se hacen errores a favor del investigador por algún interés conflicto de interés que tenga etcétera y de ahí que sea necesario aprender a identificar cuando estoy leyendo un artículo el intervalo de confianza el valor de P y entender todo esto entonces si el intervalo de confianza incluye el valor 1.0 es decir por ejemplo va de 0.8 a 3 dentro de ese intervalo está el 1.0 entonces existe más de un 5% de chance de que la asociación observada es debida al azar es decir más de un 5% de chance de errores por lo tanto la P el valor de P va a ser inmediatamente mayor de 0.05 es decir mayor de un 5% de chance de error por lo tanto este resultado no es estadísticamente significativo entonces ahí no se rechaza la hipótesis nula ahí se acepta la hipótesis nula de que no hay una asociación por ejemplo entre diabetes de melitus y glucocorticoides si el intervalo de confianza no incluye el 1.0 por ejemplo si mi intervalo de confianza va de 2.0 hasta 4 entonces existe menos de un 5% de chance de que la asociación observada sea debido al azar es decir que la P es menos de un 0.05 es decir el chance de errores es de menos de un 5% por lo tanto yo estoy mucho más vamos a decir así un 95% segura de que ese resultado está bien se rechaza la hipótesis nula se dice que sí que hay por ejemplo asociación entre el riesgo de diabetes y el consumo de glucocorticoides y ahí yo digo que si hay una significancia estadística que ese resultado es estadísticamente significativo en un momento veremos ejemplos entonces si el riesgo relativo de 3.0 que indica que el riesgo de diabetes mellitus que es el efecto en el grupo que consume glucocorticoides que es el grupo expuesto eso quiere decir que es 3 veces mayor el riesgo que en el grupo que no consume glucocorticoides le agregamos un intervalo de confianza entonces ya la cosa varía o sea el intervalo de confianza es el que me dice a mí la significancia estadística el que me dice a mí el valor de P el que me dice a mí vuelvo y repito si se rechaza o no la hipótesis nula si se rechaza la hipótesis nula significa que sí que hay una asociación si no se rechaza significa que no que no hay una asociación entre los dos factores entonces vamos a interpretar esto vamos a aprender a interpretar esto aquí dice que el riesgo relativo es de 3.0 y mi intervalo de confianza es 1.5 a 3.2 o sea mi confianza de que ese resultado tenga errores es de 1.5 a 3.2 por lo tanto yo de una vez asumo que la P es menos de 0.05 ¿por qué? porque aquí no se incluye el valor 1.0 o sea entre 1.5 y 3.2 no está 1.0 por lo tanto ese riesgo de padecer diabetes mellitus con el consumo de glucocortico es estadísticamente significativo entonces yo rechazo la hipótesis nula y digo que sí que sí hay un riesgo de diabetes mellitus con el consumo de glucocortico ahora bien si mi riesgo relativo o obstreation por ejemplo es de 2.0 con un intervalo de confianza de 0.8 a 3.8 aquí sí está incluido el valor 1.0 si yo hago una recta numérica por ejemplo si lo pienso así horizontalmente por lo tanto la P de una vez yo asumo que es más de 0.05 y el riesgo no es estadísticamente significativo por lo tanto yo acepto la hipótesis nula y digo no no hay un riesgo de diabetes mellitus con el consumo de glucocorticoides entonces la interpretación de esto es aunque yo tenga 3.0 aquí y 2.0 aquí virtualmente yo tengo más riesgo aquí que aquí pero yo siempre tengo que reportar el intervalo de confianza si yo no reporto intervalo de confianza con un loss ratio o un riesgo relativo yo no estoy diciendo absolutamente nada no estoy diciendo si eso es estadísticamente significativo o no entonces la interpretación del número 1 por ejemplo donde encontramos que la PES menos de 0.05 y el riesgo es estadísticamente significativo significa que efectivamente el riesgo de padecer diabetes mellitus está asociado con el consumo de glucocorticoides como había mencionado y en este caso aunque el riesgo relativo sea menor el intervalo de confianza me dice que la PES más de 0.05 por lo tanto el riesgo no es estadísticamente significativo el riesgo de padecer diabetes mellitus entonces no está asociado con el consumo de glucocorticoides y yo acepto la hipótesis primaria que es la hipótesis nula vamos a hacer dos ejercicios ahora vamos a hacer dos ejercicios para comprobar si de verdad entendimos esto y si sabemos interpretar el intervalo de confianza en relación al valor de P y riesgo relativo o OTS ratio entonces dos estudios fueron realizados para evaluar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en hombres que fuman vamos a sacar aquí una pluma entonces el estudio A reportó un riesgo relativo de 1.6 intervalo de confianza 1.1 a 2.8 en hombres fumadores comparado con aquellos que no fumaban por un periodo de seguimiento de 5 años ya con riesgo relativo y seguimiento a 5 años seguimiento pues ya yo pienso que es un estudio de corte el estudio B reportó riesgo relativo de 1.5 en hombres fumadores versus aquellos que no fumaban por un periodo de seguimiento de 5 años entonces también es un estudio de corte ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los dos estudios es más precisa? el estudio A sobreestima el riesgo vamos a ver si se da que el estudio A sobreestima el riesgo el estudio A reportó un riesgo relativo de 1.6 con un intervalo de 1.1 a 2.8 ese intervalo no me incluye 1.0 por lo tanto yo digo que hay menos de 5% de chance que la asociación observada sea al azar o sea yo digo que el valor de P es de menos de 0.05 por lo tanto no me sobreestima el riesgo de hecho el estudio A tiene significancia estadística porque la P es de menos de 0.05 por lo tanto ese estudio me rechaza la hipótesis nula de que no hay asociación y me dice que si hay asociación entre el cáncer de próstata y el fumar el resultado del estudio A no es preciso el resultado del estudio A si es preciso porque me está dando el intervalo de confianza y es un intervalo de confianza que incluso no me incluye 1.0 por lo tanto es un margen de error pequeño de menos de 0.05 y es un intervalo de confianza corto la muestra del estudio B es pequeña vamos a ver si podemos determinar si la muestra del estudio B es pequeña vamos a ver en un momento y el valor de P en el estudio B es menor que 0.05 vamos a ver en el estudio B el riesgo relativo es 1.5 con un intervalo de confianza 0.8 a 3.5 ese intervalo incluye 1.01 si me incluyen 1.0 por lo tanto mi P es mayor de 0.5 y no menor de 0.5 por lo tanto yo me quedo con la respuesta C pero ustedes dirán no hay información suficiente para saber la población no necesito información suficiente recordar que mientras más muestra yo tengo menor va a ser mi intervalo de confianza y menor va a ser mi error tipo beta que es el tipo 2 y entonces mi estudio tiene más precisión porque la muestra del estudio B es pequeña solamente tengo que ver el intervalo de confianza siempre recordar a mayor intervalo de confianza menor es la muestra y a menor intervalo de confianza mayor es la muestra pero si yo tengo un intervalo de confianza por ejemplo en el estudio B el intervalo de confianza es más grande de 0.8 a 3.5 que el estudio A 1.1 a 2.8 ese intervalo de confianza dio muy grande porque probablemente yo tenía una muestra muy pequeña tenía una población muy pequeña entonces virtualmente virtualmente el estudio B tiene menos riesgo que el estudio A pero si yo no sé interpretar el intervalo de confianza yo me dejo llevar por esto que es el riesgo relativo cuando en realidad el estudio que me dice que que sí que hay un riesgo de desarrollar cáncer de próstata con consumo de cigarrillos de fumar es el estudio que me está diciendo la asociación que tiene significancia estadística no importa que no haya asociación o no lo que importa es la significancia estadística entonces el que tiene significancia estadística es el estudio A no el estudio B a pesar de que virtualmente el riesgo relativo es menor en el estudio B entonces siempre aumentando la muestra mientras más muestra yo tengo tengo un intervalo de confianza menor y voy a tener mayor probabilidad de tener una significancia estadística eso es algo que es matemático pero si yo me aprendo los conceptos no tengo que saberlo a profundidad y eso es algo que es así punto entonces vamos con el siguiente ejemplo ahí está la respuesta que es la C un estudio prospectivo de 15 años prospectivo de 15 años este cohorte es realizado para evaluar el efecto del consumo de suplementos de vitamina B6 y riesgo de desarrollar Alzheimer y ese estudio suena interesante porque la vitamina B6 sabemos que está relacionada a todo lo que es sistema nervioso y eso entonces los investigadores reportaron un riesgo relativo de 0.66 intervalo de confianza 0.58 0.96 en los pacientes que consumieron los suplementos de vitamina B6 comparado con aquello que no lo hicieron ¿cuál de los siguientes valores de P corresponde más probablemente a los resultados reportados por los investigadores? si me hace esto easy points o sea tengo puntos fáciles 0.5 a 58 a 0.96 es mi intervalo de confianza para un riesgo relativo de 0.66 incluye el 1.0 no incluye el 1.0 significa que mi intervalo de confianza o sea vamos a decir mi perdón mi valor de P es menos de 0.05 tengo menos de un 5% de chance de que eso sea la C por lo tanto este estudio aparte de eso yo puedo decir que me rechaza la hipótesis nula y me dice que sí que hay un riesgo con el consumo de vitamina B6 y el desarrollo de Alzheimer entonces aquí me ponen a elegir muchísimos números simplemente yo no elijo 0.05 porque debe ser menor de 0.05 eso hay que tenerlo pendiente de ahí para abajo nada de eso ya yo sé que la respuesta es la A entonces hasta aquí intervalo de confianza y valor de P espero que hayan comprendido si tienen si tienen preguntas déjenlo en los comentarios suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo notificaciones de los videos y muchas gracias por su atención ¡Suscríbete al canal!